Amanecer Escucharte me golpeo, frío, cual viento fluido Barre los llanos, llenas del pueblo rique Oír mi cantar por convidar a todos con el cantar Te guardo por pasión y por verdad Poco común de encontrar hoy Penny y Rubén Graves de Vuelta Argentino Guardián del canto Amplar a Ucoquime Ayeres que no son hoy, pero que son igualitos Tu voz se trajo de más allá del Neuquén No oír mi cantar por convidar a todos con el cantar Te guardo por pasión y por verdad Poco común de encontrar Tentando en la cabeza Tu voz se trajo de más allá del Neuquén Y tú te guardo por la cabeza Un muñeco. Tentando en la cabeza Te guardo por la cabeza Un muñeco. Un muñeco. Un muñeco. Venir Rubén, yo tus verdades no olvido Por eso canto, aunque pa' pocos tal vez Destacando tu labor de lucha contra el olvido Busco al Rosario, marido en la Santa Fe No oí ni cantar por convidar A todos con el cantar Me guardo por pasión y por verdad Poco común de encontrar hoy